Yo creo que hemos hecho en estos seis meses, desde que asumimos la conducción de la CTA, más plenarios y hemos tenido más actividades públicas, callejeras, conflictos, que durante los cuatro años que Jackie fue secretario general de la CTA. Creo que en seis meses, si hacemos una estadística en la evaluación, hemos superado ampliamente lo que durante cuatro años se llevó a cabo en la central. Que ya ha sido una de las razones fundamentales por las cuales nos vimos en la obligación para salvar a la central, para construir una central con los objetivos fundacionales y con los principios fundacionales que nos habíamos trazado con Víctor, con Germán, con Víctor Mendivín, con aquellos compañeros que la fundaron en su momento, para recuperar aquello que era fundamental que nosotros fuéramos elecciones y confrontar. Más allá de lo que pudiera parecer como un dolor el decir, pero si durante tantos años estuvimos juntos, ¿por qué razón ahora vamos a separarnos? Porque en realidad se tornaba insostenible la situación y no tenía absolutamente nada que ver la cuestión partidaria ni los rumbos partidarios que cada cual pudiera tomar. Esta es una central, compañeras y compañeros, que vamos a reafirmar toda la vida, pero no solo con las palabras, sino con los hechos. Esta es una central autónoma de todos los partidos políticos, inclusive de los partidos donde están nuestros queridos amigos y entrañables amigos. autónomos de todos y cada uno de los partidos, autónomos de todos y cada uno de los gobiernos, no autónomos de gobiernos, no autónomos de gobiernos. Y quien haya querido e intentado llevar esta central detrás de los designios de algún partido político, está sentado en la calle Piedra hoy y está ligado a los destinos del gobierno, que hoy puede tirar papel picado para el techo, porque puede contar el 50% de los votos. Pero nosotros, que desde hace mucho tiempo vivimos en nuestro país y venimos peleando, no desde hace dos días, ya hemos pasado por situaciones similares. Hemos vivido situaciones en las cuales se pierde y se gana. Como me dijo Regalio ayer, en realidad es cierto, nuestro pueblo, los trabajadores votaron a Cristina porque le garantiza estabilidad, porque no quiere tal vez cambiar, porque hay algo de distribución que ha mejorado respecto a la crisis profunda que vivimos a principios de esta década, de la década pasada, del 2000, y eso que se consiguió con el esfuerzo de la gente y con el esfuerzo del pueblo que ha creado, no lo quería modificar y para no cambiar las cosas de todas las cosas de esta manera. Que tampoco digo es para echarle la culpa al pueblo, el pueblo votó con sentido común en todo caso. Entonces tenemos que ver cómo nos hacemos cargo desde el campo popular de no haber construido una alternativa que pudiera hacer frente para que las cosas que nosotros planteamos se concreten en un espacio partidario o en un espacio multisectorial que se pueda formar en la conducción de un gobierno. Como decía Víctor, la posibilidad de autogobernarnos. Pero eso también está ligado a todas las cosas que todavía no pudimos hacer. No es posible creer que hay condiciones en nuestro país para construir un gobierno de corte absolutamente popular y revolucionario que lleve adelante las transformaciones con las cuales soñamos y donde la clase trabajadora sea la cabeza de ese movimiento de transformación y no la columna vertebral y el furgón de cola de ningún partido. No hay condiciones cuando esta central no sea una central de masa. La única posibilidad de que nosotros podamos decidir para que se transforme la realidad en nuestro país es construir una central de 4 millones, 5 millones de afiliados, es construir los objetivos que nos planteamos en el Congreso Nacional de tener 100.000 delegados nuevos, es construir el objetivo de ser, de tener el orgullo de pertenecer a una central que lucha. Lo que estamos convencidos es que no va a haber grandes transformaciones siempre y cuando no tengamos una fuerza de masa, siempre y cuando no tengamos una organización que dé cuenta de que en este país no se puede pasar alegremente por la gestión pública sin hacer las cosas que se prometen porque tenés un pueblo que te llena la calle y que te aprieta para que haga las cosas que tenés que hacer. Y eso solamente lo va a garantizar que haya central, porque hay una relación dialéctica entre central de masa y constituyente. Y si no hay central de masa, no hay constituyente. Y si no hay constituyente, no hay central de masa. Tener a compañeros como Víctor, como Claudio Rosano, como Brasil Esturrato, podemos armar un bloque en la Cámara de Diputados, pero estos compañeros, si no cuentan con el respaldo de una fuerza que realmente logren en la unidad orgánica y política de la clase trabajadora, la verdad, milagro no puede ser, porque seguimos siendo minoría, como decía Víctor, seguimos siendo minoría y hay que ser conscientes de que somos minoría. Y a partir de esa debilidad hay que construir la fortaleza. ¿Con cuál criterio? No con el criterio voluntarista de hacer de cuenta como que nada pasó. Si sí pasó el domingo a la propuesta que nosotros criticamos, este pueblo le puso 50% de votos. Y hay que hacerse cargo de que esto ocurrió, que esto es así, es un dato de la realidad, que no se puede negar. Ahora, eso quiere decir que nuestras reivindicaciones han perdido sentido, eso quiere decir que este pueblo está en contra de que pidamos aumento salarial, de que en el Consejo de Salario vayamos a pedir lo que corresponde, que discutamos la unificación de las asignaciones familiares en todo el país, que no puede ser que haya un trabajador en Salta que cobre por su hijo tanta plata y en la capital federal cobra otra plata distinta. ¿Por qué los hijos de los argentinos valen una plata en un lado y otra plata en otro? ¿Cómo no vamos a pelear por las asignaciones familiares? ¿Quiere decir que la gente votó en contra de estas reivindicaciones? ¿Quiere decir que la gente votó en contra de la libertad y la democracia sexual que plantea la CDA? ¿Quiere decir que la gente votó en contra del 82% móvil? Yo la verdad no lo creo. Yo creo que son cosas distintas. Yo sinceramente creo que la gente votó en términos políticos lo que Marcos me nega. En términos políticos votó con un nivel de sentido común importante a favor de, viendo el panorama existente, lo que en todo caso podía garantizarle alguna continuidad de esta mínima distribución. La definición sobre la central de Massa es una definición teórica todavía. Estamos trabajando, es importante. Vamos avanzando. La incorporación de los sectores privados a la central es cada vez mayor. Pero muchas veces nos enredamos en verifuestos menores. No, pero si el fallo de la justicia dijo tal cosa, y la verdad, nosotros, si nos guiáramos por lo que dice Benito Tomada y lo que dicen los dos jueces que nos dieron el fallo en contra, no estaríamos acá reunidos. No estaríamos acá reunidos. Y algo que yo vengo planteando a todos lados, y no lo digo para darme corte ni nada, sino porque lo siento de esa manera. Bueno, a mí la verdad me importa muy poco el fallo de la Cámara Nacional Electoral. Nosotros tenemos el objetivo de construir una organización que es nuestra central y construirla con 3, 4, 5 millones de afinados y con 100.000 delegados nuevos. Y eso va más allá de lo que haga ya y lo que haga este tipo. Y va más allá de lo que Tomada quiera o no quiera. Es un problema, si queremos nosotros, no lo queremos nosotros. No es un problema si queremos Tomada o no queremos Tomada. Si fuera a Puerto Tomada, yo no voy a nosotros, no existiría. Y la verdad, se comieron un garrón muy grande. Así como la votaron a ella, este pueblo la vota a ella por la estabilidad. También nos votó a nosotros. Para que le defendamos salario, el 82% móvil, y para que defendamos que se cumpliera antes. Y eso, y eso lo va a cambiar. Porque hace pocos días, y no lo digo por ser de la patria artista, para que no me permití que no soy de arte y amo especificar esto, pero en realidad, hace pocos días, el 4 de agosto, hubo elecciones en ATE. Y hubo elecciones en ATE y el aparato que en realidad bajó toda su fuerza para ganar la elección en ATE. Y particularmente, los dos distritos más poderosos que tiene ATE, que son la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Y ustedes saben perfectamente, sin faltar el respeto ni subestimar a ninguna de las organizaciones que tengan las entradas. Que si nos golpean en ATE, nos joden duramente. Y perdieron por Parisa. 70 a 30 perdieron. 75 a 25. Lo que quiero decir es que, más allá de lo que pasó el domingo, yo no tengo ninguna duda, pero en absoluto, que si volviera a votar en la CEDA, pasado mañana, dentro de un mes, dentro de tres meses, dentro de seis meses, dentro de un año, le vamos a volver a ganar y por muchas más diferencias. Porque en ese sentido... Nuestro compañero afiliado está central. No se afilia en esta CEDA para que seamos una fotocopia de la CGT. No se afilia para que seamos acahuete, chupamedia del gobierno de Turro. No se afilia para hacerle seguidismo a ningún partido político ni a ningún grupo económico. Se afilia por dignidad y por tener una central que cuando hay que ponerlo a creerlo, lo que tiene que ponerlo haga y salga a la calle y pelee por los problemas de la gente y levante las reivindicaciones de los compañeros. Por eso, más allá del 50% del domingo, si nosotros en esta central tuviéramos que volver a votar y enfrentarnos con ellos, pongan al que pongan y pongan el aparato que pongan, le vamos a ganar una en mil veces. En eso, no hay que tener ninguna duda, compañeras y compañeros, porque si uno ve la iniciativa política que hemos llevado adelante, que estamos llevando adelante, más allá de los problemas que tenemos, porque efectivamente lo tenemos, no nos sale una a favor, no sacamos solo números de la lotería a favor nuestro, porque salen los jueces y dicen, no, Jackie, va la gente el domingo y vota el 50%, digo, hay un montón de elementos que dirían, y seguramente habrán pasado por la cabeza de muchos compañeros y compañeras, dediquemos a otra cosa después de lo que pasó. Sin embargo, en realidad, nosotros estamos absolutamente ganados y enamorados por esta causa. A tal punto que yo les contaba a Hugo elecciones, en ATE, yo fui secretario general de ATE durante dos periodos, durante ocho años fui secretario general nacional. La verdad, fue un orgullo muy alto ser secretario general de ATE. Fue muy, muy, muy bueno para mí, para mi vida, para mi crecimiento personal. No me voy a olvidar jamás de este sindicato que quiero tanto. Pero yo tomé una decisión con mis compañeros. Yo no ocupo ni un solo cargo en esta nueva conducción. Lo voy a decir, pero che, Pablo, decía el secretario general, podría ocupar cualquier cargo. No, no secretario general, porque si te vas a llevar a la CTA, las dos cosas, pero hay un cargo. A ver si sale malo de la CTA y los jueces. No, la verdad, no es fuerte o pepino los jueces. Yo lo que sé es que la gente no votó y que este objetivo que nos hemos planteado lo vamos a cumplir. Y este objetivo, yo digo, no va a haber gobierno que nos pare. Hemos vivido situaciones difíciles. Y si no, preguntemos a Léa Víctor después qué pasaba en el 95, cuando Menem ganaba por segunda vez en la Argentina y todos se llegaban a contar que lo había votado. Nadie lo había votado, pero había sacado el 48% de los votos. Es cierto que no es igual, porque la historia no es una foto, es una película de movimiento y por lo tanto aquel tiempo no es igual que este y tampoco aquella situación no es igual que esta. tengamos claro que allá votaron a Menem y nadie decía que lo había votado. Todos decían yo no lo voté. ¿Se acuerdan de ese abrazo? Yo no lo voté. Ahora resulta que había sacado que él le había votado. Hoy no, hoy te dicen que lo votaron, a votar. Hoy defienden el voto que le dieron a la Cristina. Por lo tanto, no es que estamos frente a cualquier adversario, estamos frente a un adversario poderoso que con consigna y con guitarra no le vamos a cambiar. No vamos a cambiar la historia. Vamos a cambiar la historia si hacemos lo que tenemos que hacer. Por eso este confederal ha sido convocado para discutir cómo hacemos para crecer con los 100.000 delegados nuevos, cómo afiliamos y damos una campaña de afiliación profunda que pueda discutir, cómo mejoramos nuestra comunicación, cómo recorremos el país y funcionamos plenar y permanentemente y cómo resolvemos plan de acción que nos pongan de nuevo en la calle. Y esto es lo que vinimos a discutir en este Congreso confederal que realmente más allá de los resultados adversos de los jueces o de las elecciones del domingo no tenemos ninguna duda que la bandera de esta central y los principios fundacionales de esta central van a estar en alto como lo tuvieron en la época en que Víctor era secretario general. Gracias. 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 Gracias.